Ayy, ¡se está bajando la baby! ¡Wow! ¿Pero se da agua? Mire, con esto de esta aguita así ¡Ahhh! ¡Ay! De lejos... ¡Ven a Baby bañándose de lejos! ¡Lia! ¡Diga hola! ¿Qué está haciendo? Oh, haga así, vea. Lía bañándome. Lía, haga bañándome. Un minuto con Lía bañándose en el 2016. ¿Qué dice usted? ¿Eh? ¿Qué dice? Un minuto con Lía bañándome. Oh, está muy bueno. Oh. Lía, bye bye. Bye bye. Mua. Mua.